Llegaste a mi vida y como un loco me enamoré Fueron tus encantos los que me hacen amarte cada vez Bésame muy lento amor, quiero sentir tus labios, corazón Te soñé noches enteras, te busqué de mil maneras Muy despacio te metiste entre mis sueños, te escondiste Te soñé en mil lunas llenas, te busqué entre las estrellas Muy despacio tú llegaste entre mi alma